En una noche, tenebroso y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que había en tu pecho había escondido, el ayupón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alevando tu castigo Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí, me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí, mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar, no lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin ver ser mal le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, no lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Guay amigo Clemente ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo y dime que es mentira Corre que vas a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay 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 chiquitita Ay no más amigo Carlito Hernández Escuche esta melodía La parte de su esposa La señora blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero así viviría agradecido Si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y colgo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Si carecen de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capatazes De dos mil a mil quinientos Dólares hay que bajarle Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puede ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien Nunca les valde al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Puede convertirse El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores en ambos Todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las engendró y ese es su padre Que dirán los de tu casa cuando me miren Tomando pensarán que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero que bellas pasos las horas Paseando botellas y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contigo a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Tu viste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue un serillazo Que de pronto se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor Amor con amor Amor con amor Se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor Amor a mi alma No pierdas por Dios No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Amor con amor Amor con amor Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que tu viste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó Tengo miedo Perder tu cariño Me imagino Mil cosas Sin ver Al perderte No sé Lo que haría Si quitarme la vida O ponerme a beber Que de todo El bonito Que tengo Pa' vivir En el mundo Traidor Porque tu llenas Toda mi vida Me das amor Besos Cariño Y valor Quiero que me digas Amor Que de mi vida Yo te atorco La locura Pero pronto Con pasión Yo te corresponde Yo te doy Toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote De mi amor Para mi no acaba de ser la vida Cuando tuya Cuando tuya no quieras Toda mi no acaba de ser la vida Y todo lo que más quiera Demostrándote De mi no acaba de ser la vida Yo te doy Toda mi vida Amigos Amigos he copiado De los tristes Torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos Se encuentran afligidos Navegan noche y día Porque le falta en dejar De sabor Y alegría Que un jardín lucido Tereza se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque le falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufre los pajarillos Y te buscan por tu piel Música Que grandes pajarillos Que tanto han delirado Con las dulces aromas Que el viento arrebató Música Es la flor tan divina Mi muerte está apresada Se encuentra algo marchita Triste en su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Música Por campos en su corazón Por campos en su corazón Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Música Y siento que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Flores de vida Flores de vida Y adás Música Música Trae un sentimiento Pero muy adentro Pero muy adentro Música Y en el mero fondo De mi corazón Música Música La mujer que quise Me dejó Por otro Música De seguir sus pasos Y mate a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin demencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Música La mujer que quise A mí me dejó Música Por otro Música Música Que se hizo un paso Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Música 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 Ya viene amaneciendo la luz Y ya nos alumbra Música 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 Para de avisar Música 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 No seas ingrata Música 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 Acostadita Acostadita En tu cama Y yo en la calle Desvelándome Desvelándome Por tu amor Música 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 Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Música 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 Yo quiero encontrar Música 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 No seas malista Música Música Compréndeme Música Música Si estás solita Música Música Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote Corazón Música 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 Las flores de tus floreros Son como tú de bonita Música Música Pero que bonito Huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito Huelen Música Música Primero compre el florero Y después lo llené De flores Música Música Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música Música Flores rojas Flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Música Si te gusta Dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta Dame un beso Música Por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Que es mío Corazón dime Que es mío Todo lo hermoso Que tienes Música Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso luego pensaste Que yo te había abandonado Música En él te contaba todo Te pedían que regresaras Música Música Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Música Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Música Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma En el tico de una loma Música Música Ahí prietita querida Mataron a la paloma Música Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Música Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar Música 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 Cena y grata Me trae rendido Desde el momento En que yo te conocí Música Distintas flores He conocido Pero no hay una Que te iguale a ti Música 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 Perdí mis padres Perdí mi honra Perdí tus besos Y todo Música 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 No más por culpa De ser borracho Sena y de ingrata Por seguirte a ti Música Música Soy marinero De puerto En puerto Voy navegando En un buque De vapor Música Y voy en buscas De mi cenaida Que se ha embarcado Para Nueva Iro Música En este mundo No habrá quien sobe No faltará Quien me sepa Querer Música Por la de buenas Que dio mi sombre No he de rogarle A ninguna Música Ya me despido De mi cenaida Ya me despido Porque no soy de aquí Música Y si algún día De mi te acuerdas No más no digas Que quedó Por mi Música Música Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio Yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mi Yo en nada Te convengo Mi mundo De ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo De abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo pincharle Que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cuando estoy herido Poeme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato no tiene la gana Del coraje Que sientes por mí Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber Mal de mí Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mí Y la gente Que a veces Me ha visto Sin reserva Le pueda decir Que yo soy El padre De tus hijos Hace tiempo Dejó de existir Mi retrato Solo es un papel Ten en cuenta Que no sabe hablar No lo dejes Tirado en el suelo En la sala Lo puedes colgar Que mis hijos Lo vean diariamente Que me quieran Por medio de ti No les digas Que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mí Y la gente Que a veces Se me ha visto Sin reserva Les pueda decir Que yo soy El padre De tus hijos Que hace tiempo Dejó de existir Mi retrato No tiene La culpa El que un hombre Se exprese más De una dama Solo voy a hacerles Una aclaración Que una flor De su jardín Será cortada Para así Poder gozar De sus aromas Y sus mieles Saborear Sobre una cama Hay algunas damas Que hablan mal Del hombre Que por buena O mala suerte Se encontraron Diosito A cada quien Da lo que merece Nada más Hay que saber Bien cultivarlo La mujer Debería hacer Cosas mejores En lugar de siempre Andarnos Criticando Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que Las llevan Nos quedan Muy grandes No les puedo Contestar Grosseramente Por que una mujer Es mi adorada Madre Lo único Que si les voy A recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Es hermoso Cuando empiezan Los romances No hay errores En ambos Todo es perfecto Pero el tiempo Avanza Y llegan Los problemas Y empezamos A notar Nuestros defectos Son precarias Las parejas Que han logrado Mantenerse fieles Y llegar a viejos Las parejas Que se casan Por la iglesia Juran Compartirse Las buenas Y malas Pero en poco Tiempo Surge Lo contrario Se van Con otro Y sin importar De nada Son muy pocas Las que a veces Se arrepienden Y el perdón No los piden Arrodilladas Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que las llevan Dos Quedan muy grandes No les puedo Contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi adorada Madre Lo único Que si les voy A recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Un único Que si les voy A recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Y sigue Y sigue Y sigue Para todos ustedes Amigos presentes Con el internacional Dueto El Dígado Y ese es el compa Ese es el compa Y por esta calle vive La que a mí Me abandonó Su mamá Tuvo la culpa Que ella la desanimó Y por esta calle vive La que a mí Te abandonó Su mamá Su mamá Tuvo la culpa Que ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se acachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio Yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada Te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y fíjense al amor Lo traigo Te abo lengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que ya le quise Les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Con que estoy gozando Cuando estoy herido Poeme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vinos Si hay mujeres Y guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que ya le quise Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato no tiene la gana Del coraje que sientes por mí Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa No les digas que siempre me odiaste Y la gente que me odiaste Que me odiaste Que me odiaste Y la gente que me odiaste Que me odiaste Pues ahí Me odiaste Que me odiaste Y la gente que me odiaste y y y y y